Pero tú allá y yo acá pensándonos, de lejos tocándonos, hey. Pero tú allá y yo acá pensándonos, de lejos tocándonos, hey. Estás ganando con la hora en el chimba. Tú siempre me has quitado desde que yo era una chinga. Qué borrachero al 24 en la finca, hey. Ando mirando los videos, yo quitándote las pistas. Ese culito es mi esposa. Cuando estoy con ella no miro el clock, hey. Se emborracha y me manda pa'l de fotos en el club. Sí, sí, you wanna fuck, que está fumando, mera, trabe y se escote. Está dura la bebé, qué hijo de puta, ella se ve. La cara, su cuerpo, su flow, la gafita, está chima por donde la mire. Está dura la bebé, qué hijo de puta, ella se ve. Te pasa tuiteando mis temas, yo sé que también tú me extrañas, bebé. Pero tú allá y yo acá pensándonos, de lejos tocándonos, hey. Pero tú allá y yo acá pensándonos, de lejos tocándonos. A mí yo tengo abstinencia de meter tu energía en mi conciencia. Algo está la que tengo que tú causas en mí. En serio me encanta sentirme así, me mata tenerte encima de mí. Somos dos masoquistas en busca de amor y placer. Aunque yo no sé amarte y no creo que tú lo sepas, solo buscamos placer. Pero tú allá y yo acá pensándonos, de lejos tocándonos, hey. Pero tú allá y yo acá pensándonos, de lejos tocándonos. Yo acá pensándonos, de lejos tocándonos, de lejos tocándonos, hey. ¡Suscríbete al canal!